Nene Leona Con su colita, con su melena y con sus garras, Nene no se asustará Nene Leona quiere viajar a África Hiperleones fieros, fieros de verdad Con sus pequitas, con sus bigotes y con sus garras, Nene no se asustará Nene Leona quiere viajar a África Hiperleones fieros, fieros de verdad Con amigo tubo, con pío y pía, y con sus garras, Nene no se asustará Nene Leona Nene Leona Nene Leona ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el cubo de Nene Leona? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Gracias! ¡Hasta que digas champiñón! ¡Champiñón! ¡Hasta que digas champiñón! ¡Hasta que digas corazón! ¡Corazón! ¡Tú está escondido en su caparazón! ¡Y no va a salir! ¡Y no va a salir! ¡Hasta que digas pororo! ¡Pororo! ¡Gracias! 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 Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Así, para mí, así, para mí Así, para mí, así, para mí Amigo tubo, siempre tan elegante Luciendo tus capas, luciendo terapes Oh amigo tubo, sácame a bailar Un día tubo, es un día genial Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Así, para mí, así, para mí Así, para mí, así, para mí, para mí Un juguete, dos juguetes, tres juguetes Estos son mis juguetes, vamos a guardar Un camión, una muñeca Un dinosaurio, una bicicleta Un peluche, una raqueta Nos patines, una compa nueva Un juguete, dos juguetes, tres juguetes Estos son mis juguetes, vamos a guardar Un camión, una muñeca Un dinosaurio, una bicicleta Un peluche, una raqueta Nos patines, una compa nueva Un juguete, dos juguetes, tres juguetes Estos son mis juguetes, vamos a guardar ¡Nene León! ¡Nene León! ¡Cumpleaños feroz! ¡Cumpleaños feroz! ¿Te desea Nene León? ¡Cumpleaños feroz! Nene León ¿Tú estás qué? ¿Tú estás qué? ¿Tú estás qué? ¿Tú estás qué? Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Si tú no te vas, mis amigos no vendrán Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Si tú no te vas, mis amigos no vendrán Lluvia, me da igual, voy a salir a jugar Mis amigos y yo vamos a chapotear Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Nene León Agua jabón, agua jabón Agua jabón, agua jabón Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompón Cara, limpia Lluvia, brazos, limpios Pelo, tubo no tiene pelo Agua jabón, agua jabón Agua jabón, agua jabón Pompas, pompas, pompas Pompas, pompón Agua jabón, agua jabón Agua jabón, agua jabón Pompas, pompas, pompas Vete ya, quiero salir a comedOR Agua, jabón, agua, jabón. Pompas, 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 pompón, pompón. Nene León Uy, Totem parece triste. Vamos a hacerle reír. Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, Totem, Totem ríe, ríe, Totem. Tenemos vueltas a Totem, queremos verle reír. Porque si Totem se ríe, yo me fongo muy feliz. ¿Te ríes Totem? Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, Totem ríe, Totem ríe, Totem, Totem ríe, Totem ríe, Totem ríe, Damos vueltas a Tótem, queremos verle reír, porque si Tótem se ríe, yo me pongo muy feliz. ¿Te ríes, Tótem? No. Damos vueltas a Tótem, queremos verle reír, porque si Tótem se ríe, yo me pongo muy feliz. ¿Te ríes, tótem? Nene León Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene León, nene León Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, amigo Tugo Amigo Tugo Amigo Tugo se ha dormido ¡Despierta Tugo! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene León, nene León Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, amigo Tugo Anda un poco lento Anda un poco lento Y Pío y Pía Y Pío y Pía Y Pío y Pía Pío y Pía se han dormido ¡Despertad Pío y Pía! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene león, nene león Siempre va contento, siempre va contento Amigo tu go, amigo tu go Anda un poco lento, anda un poco lento Y pío y pía, y pío y pía Siempre vuelan juntos Y así lo canta, y así lo canta Canta todo el mundo Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole ¡Nene león! ¡Cubo sorpresa! Que hay, que hay, que hay, que hay Que hay en el cubo de Nene león Que hay, que hay, que hay, que hay Que hay en el cubo de Nene león ¡Nene león! ¡Nene león! ¡Nene león! ¡Papaz, papaz, papaz! ¡Nene león! ¡Nene león! ¡Nene león! Baila así, baila amigo tuvo, baila Halloween Baila así, baila amigo tuvo, baila Halloween Así, en Halloween, así, en Halloween Así, en Halloween, así, en Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pío quiere salir a volar, salir a jugar, salir a cantar, Pía está cansada, quiere descansar. Tener hermanos es divertido cuando quieren jugar contigo. Tener hermanos, qué aburrido, no me haces caso, no sales del libro. Pío y Pía, Pío y Pía. Pío y Pía, Pío y Pía. Pía quiere salir a volar, salir a jugar, salir a cantar. Pío está cansado, quiere descansar. Tener hermanos es divertido cuando quieren jugar contigo. Tener hermanos, qué aburrido, no me haces caso, no sales del libro. Pío y Pía, Pío y Pía. 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 A descansar Tener hermanos, qué divertido Tener hermanos, qué divertido Tener hermanos, qué divertido Tener hermanos, qué divertido ¡Qué fenomenal! ¡Nene León! Para ser un león muy fiero Hay que comerse el primer plato entero Todo, todo Bote de queso, bote de patatas Salty de gallina o crema de algas ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como nene Soy fiero, soy fiero Soy como nene Soy fiero, soy fiero Para ser un león muy fiero Hay que comerse el segundo y el primero A ver quién gana Arroz con frijoles, haré pa' rellenar Raviones con tuco, portilla francesa ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como nene Soy fiero, soy fiero Soy como nene Para ser un león muy fiero Ya me comí el postre ¡Ay, qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como nene Nene león ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el cumo de nene león? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el cubo de Neneleó? Nene León Una estrella vivirá en el cielo de África Ha prometido al babá que su luz te arrupará Una estrella vivirá duérmete mi nene Una estrella vivirá en el cielo de África Nene León ¿Qué hay en el cubo de Neneleó? 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el cubo de Nene León? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el cubo de Nene León? Nene León Nene León Nene León Nene León